Muy buenas y bendiciones. No podría estar más contento, más feliz de hacer la entrada triunfal de Tigro. Tigro es el nuevo integrante de nuestra familia de instrumentos de cuerda. Un bajo, hacía mucho tiempo que yo quería este bajo. Tuve que esperar varios meses después de deshacerme del queridísimo, ahí lo pueden ver, el queridísimo pues Ángel. Ángel se nos fue, se fue a la presencia del Señor. Bueno, no, no se murió. Simplemente Ángel pues dejó de estar con nosotros. Pero en su lugar está Tigro y yo espero que ustedes pues lo reciban con cariño. Es un bajo de alta gama, pero con una comodidad y una versatilidad sonora increíble. Esos ritmos del Caribe, ¿verdad? ¡Gracias! 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 La limpieza. En toda la escala, en todo el diapasón. La belleza de este instrumento. Miren nada más los detalles. En arce. Maple. Maple torrido o arce tostado. Submetido a ese proceso de secado extremo industrial, ¿verdad? Para acelerar el proceso de madurez de la madera y dar ese sonido agradable, maduro. Es increíble. De verdad que la comodidad de este instrumento es asombroso. Estoy muy contento después de tantos años esperando un instrumento pues de este calibre y muy agradecido de Dios de poder tenerlo en las manos. Observen los detalles diferentes. Acá, en las pastillas, ¿verdad? Es una versión a partir del diseño del Jazz Bass de Fender, el diseño de Leo Fender con este pequeño resguardo acá y sus dos pastillas que nos permiten una versatilidad en los colores, una versatilidad tímbrica impresionante con una cobertura de arce también, de maple. Y la parte de atrás es de Swamp Ash. Y unos micrófonos especiales diseñados por el señor Marcus Miller que tiene pues de verdad que una imponencia, una claridad impresionante. Yo estoy realmente muy satisfecho con este instrumento. Perdón, es un Sire, Marcus Miller, como ya pueden inferir, pero la versión 10. Este instrumento, pues esta es la forma pasiva y ahí, ahí está activo el premio. Miren cómo sigue ese B. Ese D. Qué belleza. Qué belleza. Así activo. Vamos a ver cómo se oye un poquito en la mezcla. A ver qué tal. Hmm. 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 Uh, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero creo que Dios me ha bendecido enormemente con esta pieza. Aquí tiene el emblema de los Thundercats, ¿verdad? Los niños de los 86 por ahí. Saben de lo que les hablo cuando hablo de Tigro. Así que, pues, muy feliz, muy contento, muy agradecido del Señor. Bienvenido a la familia. Nuevo integrante Tigro. Yo me despido ya. Bendiciones para todos ustedes. Shalom y shalom.